¿Qué es la ecuación de segundo grado? x o de la letra sea 2, por ejemplo yo puedo tener esta expresión x cuadrada menos 6x igual a 12, yo me doy cuenta que tengo una ecuación donde mi x aparece en dos de los tres términos de mi expresión, en este caso me aparece en este término y me aparece en este. Sin embargo el grado de una ecuación está determinado por el exponente máximo de la letra que aparezca en cuestión, en este caso la letra que aparece es la letra x y si yo observo tengo x con exponente 1, tengo x con exponente 2. Como el 2 es más grande que el 1, entonces se asume que es una ecuación de segundo grado, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, esta sería entonces una ecuación de segundo grado. Otro ejemplo que podemos tener aquí de expresiones podría ser a menos a cuadrada igual a 180, en este caso la variable es la letra a y entonces yo puedo observar que la a tiene exponente 1 en uno de los términos y tiene exponente 2 en otro de los términos, por lo tanto puedo decir que como el exponente más grande es 2, es una ecuación de segundo grado. Veamos otro ejemplo, tenemos 3m cuadrada menos 5m igual a 8m cúbica. Aquí me doy cuenta que tengo tres términos donde la variable es la letra m, sin embargo aquí me doy cuenta que tengo m al cuadrado, puedo decir m con exponente 2, tengo m a la primera potencia y tengo m al cubo o a la tercera potencia, por lo tanto el exponente más grande aquí es 3, entonces no es una ecuación de segundo grado, sería una ecuación de tercer grado, ¿de acuerdo? Y vamos a poner un ejemplo más para que esto quede claro, tengo y cuadrada menos 5y igual a 0, ¿de acuerdo? Tengo esa expresión donde observo detenidamente y me doy cuenta que el exponente máximo que está ahí es el 2, por lo tanto sería una ecuación de segundo grado, ¿vale? Ahí está. Bueno, eso es primero cómo identificar, cómo identificar una expresión de segundo grado, ¿vale? Cómo identificar una expresión de segundo grado. Después viene la parte de cómo resolver una ecuación de segundo grado. ¿Qué significa darle solución a una ecuación de segundo grado? Bueno, darle solución o resolver una ecuación de segundo grado, implica encontrar los valores, los valores o el valor de las incógnitas de mi ecuación. En este caso, yo observo estas ecuaciones, me doy cuenta que todas tienen una incógnita, ¿vale? Una misma letra, en este caso aquí la incógnita es x, aquí la incógnita es a, aquí la incógnita es y, ¿de acuerdo? Y tengo que saber o tengo que encontrar los valores de esa y, al tratarse de una ecuación de segundo grado, podemos tener, podemos tener dos soluciones, es decir, dos valores para la misma letra, podemos tener una solución para esa misma letra, o bien podemos tener soluciones imaginarias, ¿de acuerdo? Esas soluciones imaginarias, lo que me producen es valores, este, imaginarios, valores que no están en el campo de los números reales. Vamos a ir resolviendo ejercicios para que se vayan dando cuenta en qué casos me dan dos soluciones, en qué casos me da una solución y en qué casos me da soluciones imaginarias, ¿de acuerdo? Entonces voy a borrar esta parte de aquí, ¿vale? Voy a borrar esto de aquí y vamos a resolver un ejemplo, ¿de acuerdo? Porque la mejor manera de aprender es haciendo ejemplos para, entonces después, poder resolver mis propios ejercicios. Bien, entonces, veamos, vamos a escribir una ecuación de segundo grado que voy a resolver. Entonces, la instrucción es resolver la ecuación, resolver la ecuación, tengo la ecuación de segundo grado, x cuadrada menos 9x menos 18 igual a 0, ¿vale? Ahí está, tengo la ecuación de segundo grado que es x cuadrada menos 9x menos 18 igual a 0. Y bueno, ¿cómo resolvemos una ecuación de segundo grado? Para resolver una ecuación de segundo grado tenemos diferentes métodos, ¿vale? Diferentes formas de resolver. Tenemos métodos de solución, ajá, métodos de solución. Y entonces tenemos como métodos de solución, tenemos la fórmula general, ¿de acuerdo? La fórmula general, que como todos bien ya sabemos, la fórmula general es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2a, ¿vale? La famosa chicharronera, así se le conoce en México, probablemente en algunos lugares se le conoce como la fórmula envolvente y demás, ¿no? Pero en este caso aquí en México la conocemos como la chicharronera a la fórmula general. Además de ese método de solución, tenemos la factorización, ¿de acuerdo? La factorización, recordemos que tenemos diferentes formas de factorizar y espero que recuerden todas las formas de factorización. Si no, pues tendrán que revisar algunos otros videos, ¿verdad? Donde esté el tema de factorización y lo estudien para resolver sus propios ejercicios. Finalmente tenemos el método gráfico, el método gráfico, ¿verdad? Que si bien no es el método más práctico, no es el método más veloz, ¿verdad? Para encontrar las soluciones de una ecuación de segundo grado, si nos permite ver el comportamiento, el comportamiento de la ecuación. En este caso, tratando la ecuación como una función, ¿de acuerdo? Entonces ahí está. Estos son los tres métodos que vamos a trabajar el día de hoy. Método de fórmula general, método de factorización y método gráfico. ¿Vale? Vamos a comenzar con la fórmula general. La fórmula general que tenemos aquí. Ahí está. Entonces, veamos. Fórmula general. Para yo resolver el sistema... Bueno, para resolver la ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general, yo necesito que esa ecuación, que esa ecuación tenga ciertas condiciones. La primera es que la ecuación esté igualada a cero. Ajá. Que mi expresión esté igualada a cero. Y la otra condición es que esté ordenada... De manera descendente. Ajá. ¿Cómo se ordena de manera descendente, profesor? Ajá. Para eso tengo que revisar mi término cuadrático, es decir, mi término con mi exponente 2. Luego... Bueno, ese se escribiría en primer lugar. Luego se escribiría el término con x, o con la letra, o la variable que voy a yo encontrar su valor. Y finalmente va el término independiente, es decir, el número, el término numérico. ¿Vale? Y todo eso va igualado a cero. En este caso, en este ejemplo, ¿verdad? En este ejemplo, ya está igualada a cero y ya está ordenada. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos ningún problema con resolverla por la fórmula general. Bien. Si ustedes recuerdan la fórmula general, como ya lo habíamos platicado, pues es... x1,2 igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. ¿De acuerdo? Los valores de a, b y c, los voy a obtener de los coeficientes de mi ecuación de segundo grado. Entonces recordemos que, una vez que ya tenemos la ecuación ordenada e igualada a cero, me doy cuenta que el coeficiente de mi término con x cuadrada es el valor de a, mi coeficiente con el término en x o con la variable que estoy despejando es b y el coeficiente numérico del término lineal es c. Por lo tanto, para este ejemplo, para este ejercicio, ¿verdad? a vale 1, b vale menos 9 y c vale menos 18. Recuerden, y es muy importante aclarar que, cuando un término algebraico no tiene escrito un coeficiente numérico, se sobreentiende que tiene la unidad, es decir, que tiene el 1. Por lo tanto, en ese ejemplo, a vale 1, b vale menos 9 y c vale menos 18. Bien. Con esos valores, entonces, ahora yo voy a utilizar la fórmula general. Lo primero que voy a hacer es sustituir los datos. ¿De acuerdo? Tengan mucho cuidado con los signos. Entonces, x1, 2 es igual a menos b, menos b, pero b también es negativo. Entonces, se juntan dos signos negativos. Uno por la fórmula y el otro por el número que está aquí. Entonces, me queda menos menos 9, más menos, raíz cuadrada de b al cuadrado, pero b es menos 9, entonces pongo el menos 9 entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Luego, menos 4, menos 4, que va a multiplicar al valor de a, que en este caso es 1, y va a multiplicar al valor de c, que en este caso es menos 18. Ahí está. ¿Sale? Y todo eso se va a dividir entre 2 por a, es decir, 2 por 1. ¿De acuerdo? Ahorita lo único que acabo de hacer es una sustitución de valores. ¿De acuerdo? Lo que vale a, b y c en mi fórmula general. Después de eso, el paso que sigue es hacer operaciones. Como ya les había comentado hace rato, aquí se van a aplicar las leyes de los signos de la multiplicación. Menos por menos me daría más 9. ¿De acuerdo? Adentro de la raíz tengo una potencia al cuadrado y tengo una multiplicación de 3 números. Por jerarquía de operaciones, primero se hace la potencia. ¿Vale? Para tenerlo en cuenta. Entonces tenemos lo siguiente. Coloco el signo igual, x1,2 es igual a, menos por menos es más 9, o simplemente 9. Luego, más menos, ajá, más menos, raíz cuadrada, ¿sale? Y primero se hace la potencia. Menos 9 al cuadrado, al aplicar las leyes de los signos, menos por menos es más, y 9 al cuadrado son 81. ¿De acuerdo? Ahí está. 9 al cuadrado son 81. Luego, se hace la multiplicación de estos 3 números. Hay que tener cuidado con los signos. Menos por más da menos, y menos por menos da más. ¿Vale? Ahí está. Multiplico 4 por 1, 4, ¿verdad? 4 por 1, 4, y 4 por 18, si les cuesta trabajo usar la mente, pues usen la calculadora, multiplican 4 por 18 rápidamente, y eso les da 72. ¿Vale? ¿Vale? 70 y 2. Ahí está. De esa manera, tenemos esta suma que vamos a realizar más adelante, y todo eso lo vamos a dividir entre 2 por 1, 2. Así de sencillo. Realmente, la fórmula general es una fórmula muy fácil de aplicar, siempre y cuando tengan mucho cuidado con los signos, ¿va? Ahora, ¿qué es lo que sigue, profesor? Voy a realizar la operación que tengo dentro de la raíz, por lo tanto, esto sería igual a 9 positivo, más menos raíz cuadrada, y sumo 81 más 72, 81 más 72. Eso me da un total de 153, ¿de acuerdo? 153, ¿vale? 153, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ya que tenemos 153, ahora todo esto lo vamos a dividir entre 2, ¿de acuerdo? Ahí está. Y bueno, entonces, ya que tenemos este resultado, ahora lo que sigue es sacar la raíz cuadrada de 153, la raíz cuadrada de 153, que si lo hacen en la calculadora le va a dar 12.369. Entonces, sería 9 más menos 12.369, todo sobre 2. Yo lo que les aconsejo siempre es que utilicen 3 cifras decimales después del punto, como mínimo, ¿eh? Realmente tendrían que utilizar todas las cifras decimales para una solución más exacta. Pero bueno, con 3 estamos del otro lado, ¿vale? Ahí está. Entonces, seguimos trabajando, ahora, ya que saqué la raíz cuadrada... Ya que saqué la raíz cuadrada, ahora lo que voy a hacer es partir mi operación. ¿Y a qué me refiero con partir la operación? Bueno, me refiero, que voy a separar este signo más y este signo menos, ¿de acuerdo? Voy a separar ese signo más y ese signo menos, ¿vale? Y entonces voy a crear dos operaciones. Con una operación voy a obtener x1, mi primer valor de x, y con mi siguiente expresión voy a obtener x2, ¿vale? Entonces, ¿cómo obtengo x1 y x2? La única diferencia es que voy a separar los signos. Aquí, para x1 voy a utilizar el positivo, entonces sería 9 más 12.369, todo sobre 2, ¿de acuerdo? Y para el otro valor sería 9 menos, en vez del más es el menos, 12.369, todo sobre 2. Entonces, con esas operaciones fáciles y sencillas, voy a obtener los dos valores de x, en este caso, es x1 y x2, ¿vale? Entonces vamos a hacer las operaciones, ¿verdad? En el primer caso, tendríamos 9 más 12.369, que eso me viene dando 21.369, 21.369 sobre 2, ¿verdad? Y si yo hago la división, eso me da un total de 10.6845, ¿vale? Ahí está, ese sería mi primer valor de x. Para el otro valor tendría yo que restar 9 menos 12.369, ajá, que eso me da, este, menos 3.369, menos 3.369, que tener mucho cuidado con los signos. Y al dividir eso entre 2, me da, menos entre más da menos, me daría menos 1.6845, ¿vale? Y con eso tendría el segundo valor de x. En este caso, me dan dos valores de x, para la solución del sistema de ecuaciones. Ese es un ejemplo facilito, ojalá y lo hayan entendido, es la solución de una ecuación por fórmula general. Aquí lo importante es que tengan bien claro, que si ustedes van a usar la fórmula general, esta ecuación, primero tiene que estar igualada a 0, y tiene que estar ordenada de manera descendente. Aplican la fórmula, respetando las operaciones, y encuentran los dos valores de x, o los dos valores de la incógnita, que estemos trabajando, ¿vale? Seguimos trabajando con más videos, no dejen de aprender y de estudiar muchísimo.